El Compañero Vamos a hablar con el compañero que vale la pena Si, si, vale la pena porque aparte lo llamamos por un recuerdo muy importante y es un recuerdo que está en la memoria popular de la Casa de Trabajador Argentina y que como todos los años se produce un homenaje un homenaje con novedades porque bueno, ahora Ricardo Burro que es el compañerazo que tenemos en línea nos va a explicar la pandemia también afectó la celebración de este aniversario pero se da con características novedosas que inclusive aportan a la memoria de este acontecimiento ¿Cómo te va Ricardo? ¿Cómo andás? Gracias Guille, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, acá te prendimos en una discusión que quedó pendiente del bloque anterior Sí, te va escuchando, te va escuchando Sí, sí, vos sabés que hay mucho delerante eso delito Ricardo Sí, hay unos cuantos, ¿no? Ricardo, primero que nada te felicito por la actuación de Flutipo anoche la verdad que dignificó el fútbol, ¿eh? Muy bien River Plate, ¿eh? Lo felicito ¿Te gustó? Me gustó, sí Me gustó, me perdió, ¿qué va a ser? Perdimos No, pero jugó al fútbol Y vos sos de la escuela de ellos De los que juegan bien al fútbol, así que Por lo menos El paladar de River es ese, ¿no? De jugar bien al fútbol y hacerlo en la interpreta bien, ¿no? Y bueno, ¿qué va a ser? Ricardo Ricardo, no te diría una cosa de esto, nomás Yo soy Rubén Fález y soy hincha de boca Pero Ojo, ¿eh? Porque esto Brasil es tan bravo, ¿eh? Bolsonaro ayer parece que metió la mano No, no, no Pero ayer verdaderamente lamenté mucho la derrota Y aparte quería que gane River, de verdad Y aparte jugaron con una dignidad Que aparte con un gol a Lulado, con dudas Sí, la verdad es que con el tema sexual es una cosa muy rara Un abrazo de un primo, el tema Un abrazo de un primo Grande, grande Igualmente, igualmente Bueno, no, no Contanos El sábado se va a hacer el tradicional homenaje que se hace todos los años Rememorando la toma del frigorífico ¿Qué características va a tener? ¿Por qué va a ser virtual? ¿Por qué no nos das esa información? Sí, bueno La realidad es que, bueno Hay unos cuantos mayores Entre los que me incluyo Y lógicamente Esta conmemoración anual Trae aparejado también A muchos trabajadores Que todavía están con nosotros Y rogamos que por mucho tiempo más Ex-trabajadores del frigorífico Y bueno, esto tiene una connotación muy sentimental Y a su vez Todo esto que está dando vuelta Implica la posibilidad de algún contagio para mucha gente Entonces la idea es hacerlo en forma virtual Con adhesión Con adhesiones De la cual ya Te voy a mandar ahora También para que Las agrupaciones que quieran Adherir con un video Y eso va a salir todo En una página de Facebook abierta Que se puede ingresar sin ser amigo Por decir así Que es homenaje Friorífico Pisando la torre Y luego Ese tipo de video O de saludo O saludación Que puedan mandar todos los compañeros Duran No más de dos minutos treinta Tiene que ser Me dijeron La parte técnica Porque si no después Esto lo podemos Viralizar Por ejemplo En Twitter Un ejemplo Para que quede Para otras redes sociales Pero lo de Facebook Va a tener esa relación Cada trabajador Le hemos solicitado Que nos manden Algunas imágenes que tienen Fotos de la época Bueno Todas las cosas Que cada uno Pudo Guardar En el baúl De los recuerdos De todos estos años No son sesenta y dos años Ya Claro Fue en enero de mil novecientos cincuenta y nueve La toma ¿No? Así es Y vos Y vos Ricardo Era muy chiquito Era muy chiquito Muy chiquito Más o menos Bueno Era un niño Era un niño Sí Tenía casi diez años Sí Soy de cuarenta y nueve Yo Y Sí Y todavía No, no Recién había cumplido Los nueve En septiembre Así que Nueve meses Nueve años y tres meses Para ser más o menos Exacto Y Bien Y tu viejo Sebastián Bordo Fue uno de los protagonistas Centrales De esa actividad ¿No? Sí Sí Realmente Sí Aunque En ese momento Hay que Siempre hay que Recargarlo Hay que decirlo Había una Una afinidad Entre Los dirigentes Que surgieron Después del cincuenta y cinco La mayoría De La mayoría De cuna gremial Debido a que En lo político Diríamos Más allá Que lo gremial Establece políticas En lo político Partidario Era imposible Por las proscripciones Que había Y ahí Comienzan a surgir Esos dirigentes De regados de bases Divisionales De distintas De distintos Establecimientos Que Toman la aposta Y bueno Y son los que Enfrentan A los regímenes Que bueno Los vinieron gobernando Hasta A mil nove setenta y tres ¿No? Y Y realmente Este Mi padre era Primero delegado De división Luego fue secretario Junto En el año Cincuenta y seis Y en el cincuenta y ocho Cuando hay elecciones Surge como Secretario general De la De la asociación Del personal Del frigorífico Y mercado nacional De hacienda Porque La asociación Del sindicato De la carne Estaba conducido Por el euterio Cardoso Pero el El frigorífico Era tan grande Que tenía Una asociación Gremial Casi como Como un ente Autárquico ¿No? Y bueno Me brasa Que lo fue Porque realmente Desde el sindicato De la carne En ese momento Este Hubo algunas Escapaditas En contra De la acción De los trabajadores Y la conducción En este caso Que tenía Mi viejo Como secretario general Exacto ¿Cuántos trabajaban En el frigorífico En aquel momento Ricardo? Perdón No te escuché ¿Cuántos trabajaban En el frigorífico En aquel momento? Sí En el frigorífico Trabajaban Nueve mil personas Se faenaba Un millón De Nueve mil Y Se faenaba Un millón De kilos De carne Por día Se ingresaba Es decir El ganado El ganado Ingresaba Por lo que es Hoy la avenida De Baperón Recorría Todo ese trayecto Hasta llegar A Rododón De la parte Del faenamiento Y realmente El argumento Que escribía En ese momento Ambrondi Y si ya Lo habían hecho En el año 56 Y por eso Mi padre Está Uno de los Que se oponía Si bien no estaba En la conducción Del gremio O de la asociación Gremial Mejor dicho Es detenido En el año 56 Estando seis meses En Río Gallego Y Ya en ese momento Había Algún tipo De Escaramuzas Como para quedarse Para privatizar El frigorífico Con la excusa De que no daba ganancia Que es erróneo Porque ellos presentaron Una serie De pruebas Donde decían Claramente Que el frigorífico No daba ganancia No solo eso Sino que Una serie De De Actividades El Estado O mejor Yo no el Estado Sino los que Estaban Dentro de estos Desjubiernos No No Profundizaban Como era El tema De los subproductos ¿No? Más allá Del faenamiento Los subproductos Entonces La lucha Fue Fundamentalmente Por Por las dos cosas Paralelamente Pero Había una conciencia Muy grande Que era la defensa De la fuente de trabajo Y claramente El unísono La defensa De la soberanía nacional Porque de ahí en más La corporación Argentina De productores De carne Fue la que se hizo cargo Fundizzi Fue el que Tuvo que modificar La ley de carne Para viajar A Estados Unidos Algo que ya Le había Estaba pidiendo El Fondo Monetario Internacional ¿No? Claro Ahora este paso Con Rubén Y con María Que los dos Están Queriendo participar Con muchas ganas De este reportaje Un solo dato No sabéis No sé si tenéis idea Hay una cosa Que está muy en el candelero Ahora ¿Qué porcentaje De esa carne Era exportada Y qué porcentaje Quedaba para el consumo interno? ¿Qué porcentaje? Sí No tengo No tengo la cifra Lo que sí sé Que eso es una variación Que maneja El precio de la carne Es decir Al manejar El precio de la carne Y bajar El consumo interno Aumenta La cantidad La cantidad De quilo De exportación Entonces En ese momento En ese momento Como el frigorífico Y violente Regulador Del precio De la carne Todos los cortes Todos los cortes No el garrón Sino todos los cortes Eran De alguna manera Consumidos Por todo el mundo Más allá De la posibilidad De exportación Que existía No era que no existía Exportación Porque la carne argentina Siempre fue Codiciada ¿No? Claro Exactamente Por lo tanto El objetivo central Era ese Lo mismo que Las acciones Del campo Que ya sabemos Con el gobierno De Cristina Y de Néstor Y bueno Ya sabemos Y que continúan ¿No? La acción De estos muchachos Y creo Era tan grande El negocio Que a la comisión Directiva Bueno En este caso Que a mi viejo Le ofrecieron Un cheque en blanco Para levantar la huelga Cosa que Los epítetos Irreproducibles De todos los miembros ¿Ven? Esa unidad De acción Fue muy importante En ese momento Más allá De las fuerzas Que actuaron ¿No? Que lógicamente Hacían que Si eso avanzaba Se perdiera la vida Pero bueno Este hecho Ha quedado En la historia Porque Habían condiciones Muy adversas En ese momento ¿No? No tanto después Como las que hicieron Estos genocidas En el 76 Pero esto del 76 Es producto de De la referencia Que había tenido Vos sabes muy bien Lo de Cacho El Cadri Lo de Rearte Lo de Salvide De una serie De compañeros Que a su vez Se fueron Referenciando En esos dirigentes Y ataron En el hilo Generacional Más allá De algunas discusiones Podemos dar Sobre algunas Metodologías Nuestras De los 70 El objetivo Del enemigo Era ese En un momento Te encarcelaban Te accionaban La casa Estaban a disposición Del poder ejecutivo Así Mi padre Me hizo recorrer En la infancia Además de la cancha River Casero Revoto Las Heras Rosario Río Gallego Unas cuantas más Pero orgulloso De todo eso Lo que se llama Un tour penitenciario Bueno A María Belloni A la charla Dale María Dale Gracias ¿Cómo estás Ricardo? Feliz año Feliz 21 Gracias María Espero que te haya Repuesto Escuché algo Del COVID Presente Y que estés bien ¿No? Sí Sí Me estoy reponiendo A fuerza de buen vivir Como dicen Los compañeros Hermanos bolivianos Y bolivarianos Bolivarianos O sea Salud En la lucha Común Sí Yo creo que Con inyecciones De pasión Y de Hacia Todo lo que uno quiere Más o menos Uno se levanta A veces Fue golpeado Durante muchos años Pero no importa Hay que seguir Hay que seguir Mira Te confieso algo Después te hago la pregunta Recién venía El esquema De organización De las marchas De la marcha Entonces estaba El nodo uno Y estaba La CTA Bueno Estamos nosotros De ATE Claro Bueno Y así Todo 9 de julio Todo corriente Todo lleno de gente Bueno Y yo estoy ahora En centenario En la provincia De Neuquén Y se me pasa Todo Cuando pienso En agarrar El bombo Y ir El 24 de marzo Que vamos a tener Este año Se me pasa Todo Bueno Te hago la pregunta Sí Decime Ahí ya no hay Secuela No me importa Rengo Tuerto Vamos a ir ahí A festejar El primer 24 de marzo Que vamos a poder festejar Habiendo recuperado El gobierno Que no es el poder Como sabemos Bueno Decime Te hago la pregunta Sí Para que hagas A ver Si nos podés dar Un Una idea Una opinión Yo que sé Una semblanza De hacer un paralelo Entre La capacidad De lucha Que tenemos En este momento Las bases Esto de hacer fuerza Que decía Rubén En el bloque anterior Porque para todas Para lograr Todas estas medidas Que son Que nos Son tan Antipáticas Que está llevando Adelante La presidencia En varios ministerios Y que son Criticadas Por nuestra conductora Que es Cristina Fernández Así es Hay que hacer mucha fuerza Entonces Como en el Enero del 59 Además La toma del frigorífico Era Se estaba dando En paralelo Con la revolución cubana Por el primero de enero Sí Así es Así es Entonces la pregunta Es cómo ves Esa capacidad De la fuerza Que podemos hacer Tanto al interior De nuestro gobierno Para Llevar adelante Para correr la raya En todo En todo lo que hay que cambiar En el poder judicial En todas las medidas De política exterior Que no estamos de acuerdo En la represión En defensa En seguridad Estamos en desacuerdo En muchas cosas Con la presidencia Y a nivel regional Por supuesto ¿No? Seguro Bueno Yo lo que veo Es lo siguiente Ante La ruptura De orden Constitucional Del 55 Y la bonanza Lógicamente Que había Establecido El gobierno De General Peroni Y nuestra querida Evita Con los derechos Adquiridos Por todos Los trabajadores Eso Era una inyección Inmediata Más allá De las barreras Que existían Para La lucha El enemigo En ese momento Aún Mechando Entre comillas Y lamentando ¿No? Los hechos Del 9 de junio Del 56 Este Los basurales Los de Vallece luego Y así Subversivamente Eran Más allá De hechos Dolorosos Eran hechos Aislados Porque Vos lo hiciste Algo Que dije Anteriormente Por ejemplo En casa Venían Con la orden De allanamiento Tenían que venir Que la coordinación Federal Que era un grupo Para policial Pero oficializado Por decirlo así Que tenía que ir a buscar Que venía Con una orden Del juez Y tenía que ir a buscar Al policía De Rondín Para golpear En casa Y yo había abierto La puerta Por orden De mi madre Y me tenían Que dar la orden Y yo cerré La puerta Y los tipos De que ir a ganar La puerta Todo eso El enemigo Lo fue puliendo A favor Todo eso Lo fue puliendo A favor Así como El enemigo Fue puliendo Todo eso A favor Fue puliendo El desgaste Interno En los movimientos Revolucionarios El movimiento Peronista Fundamentalmente Como gran mayoría No te olvides Que ya en la época En aquella época Se luchaba Contra el bandorismo Que era el peronismo Sin Perón Surge La secretaria De los argentinos Ya había una lucha Previa Como dije anteriormente El sindicato De la carne No respaldaba O respaldaba En forma light La huelga De Lisandro La Torre Que era un hecho De soberanía nacional Es decir Todo esto Está marcado Por la acción Del enemigo Yo creo que Ese es el tema central El enemigo Sabemos quién es Ahora Lo que están adentro Lo que están adentro No son enemigos Si lo que están adentro Juegan para el equipo Contrario Son traidores Esta es la realidad Ahora A esos traidores Hay que enfrentarlos De una De frente Yo Con toda honestidad Te voy a contestar Yo considero Que ya En estos momentos Las distintas Organizaciones Gremiales Y centrales Obreras Que tienen Un parecer O una línea De pensamiento Con algún problema Táctico Pero no estratégico Deberían De todas maneras Unificarse Unificarse Y ya Tener La Confederación General Trabajo Tiene que Como organismo Rector Y como organismo Aglutinador De todos los trabajadores Tiene que ser Conducida por esa gente Pero Enfrentándola Porque si no Nos vamos a pasar Relatando La entrega Como pasó En estos cuatro años Más allá De las movilizaciones Y no quiero La capacidad De movilizaciones La capacidad De lucha Y todo eso Pero Si nosotros A este gobierno Anterior Lo tomamos Como democrático Y le regalamos Cuatro años De ventaja Lógicamente Ellos han Trabajado Sobre El marketing Han trabajado Sobre Los medios De comunicación Que ya hace mucho Que vienen trabajando Pero en un momento Dado El señor Perón Le dijo A los trabajadores Y la prensa De ustedes ¿No? El diario de la prensa Entonces Para Digamos Para hacer efectivo Una lucha Y para que no se escapen Algunos jugadores Que tienen la camiseta Puesta de uno Y juegan para el rival Hay que enfrentarlo En forma directa Esta es la realidad Está claro Que Cristina tuvo que armar Este frente Porque las elecciones No se ganaban Es la realidad Pero ¿Por qué no se ganaban? No porque las cosas Se hubieran hecho mal O Pudo haber Habido algunos errores Por decidir tácticos Durante Los últimos gobiernos nuestros O el último gobierno nuestro Pero tácticos Cosas Pequeñas Pero De alguna manera El enemigo Trabaja Por los medios Que ahora Tiene a su favor Te pongo un ejemplo Muy claro Durante 18 años El enemigo Le tenía temor A las elecciones Porque el peronismo Si ingresaba Le ganaba En las elecciones Y pasó en el 62 Con Flamir y Anglada La famosa frase Flamir y Anglada Pero en la rosada Mi viejo ahí Es diputado electo Estuvo un día Sentado En un rol En las elecciones Peronistas Por orden de los militares Militares Lo echaron luego Por anticonstitucional Si no se enfrenta La política De los que dudan De que Un movimiento Nacional y popular Se tiene que manejar En forma profunda Y todo No hay forma No hay forma Lo que pasa es que Esto está dentro De un contexto Geopolítico Muy grande De un contexto Geopolítico Muy grande Que vos sabés Que ya no se está Manejando tanto Con las armas Más allá De los países De Oriente Y otros países más Pero Se maneja Con el medio De comunicación Entonces yo Lo que entiendo Que ahora Por ejemplo Siguiendo el ejemplo De las elecciones Las elecciones Son aliados De los sectores liberales Porque los medios De comunicación Trabajan De tal manera Que una elección Te la pueden cambiar Porque Cristina Se cambió El peinado Porque calza 40 No sé Entonces Yo me refiero A esto Y quiero resumirlo En que las cosas Hay que enfrentar Hay que decir Este señor Es un traidor Este señor Está haciendo las cosas Como corresponde Así Ahí adentro Más allá De los demás Y al enemigo Hay que enfrentarlo En forma directa Este No puede ser Que este tipo Que haya jugado Tantos millones De dólares Este dando vueltas No puede haber En el país Hoyos populares Que duren Que duren 20 años Porque si no Eso es Administrar la pobreza Relatar la pobreza Y no combatirla Entonces Eso es Parte nuestra Por eso Quizás haya que resignar Distintas A ver Lugares En distintas centrales Fundamentalmente Yo Habito también En la línea De los trabajadores Distintas centrales Para Que estos Crápulas Que estuvieron Cuatro años Haciendo la plancha Y en la calle A su pardo Se vayan Y convencerlas De la manera Que haya que convencerla Lo que pasa Que hay muchos Dirigentes Que hacen la plancha Y dicen que luchan Y no Y no lo hacen Bueno Ricardo Tenemos que ir redondeando Porque nos apretan Los tiempos De la radio Rubén Fanesi Te pido síntesis Y Rubén Va a cerrar En la última pregunta Sí Rubén ¿Estás en línea Rubén? Rubén Bueno Bueno ahí Parece que Rubén Hola ¿Me escuchan ahí? Sí Perfecto Ah No digo ¿Cómo cambió la historia En un poco Lo que estabas hablando vos Este Ricardo Que en aquel momento Para respaldar el paro Se levantó Matadero Se levantó Lugano Y el sur de Floresta Lo que hoy es Parque Avellaneda Yo tenía dos años En ese momento Por lo cual Tengo solamente El relato De los que levantaron De amigos del barrio Que levantaron Los adoquines De la avenida del trabajo En ese momento Para respaldar la huelga Y la radio Río Galavia Que era la radio Más escuchada Sí señor En ese momento Estuvo Dos días seguidos En el lugar En la vereda Del frigorífico Reporteando Comerciantes Yo he leído Transcripciones De esos reportajes Comerciantes Del barrio Que respaldaban La huelga Oye Eso Sí Dale Dale Ricardo No 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 Por favor Dale No 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 Sí Digo Que hoy Eso casi sería impensado Pero en otro momento Claro Claro Bueno Por eso te decía Que Le comentaba a la compañera Que El enemigo Fue trabajando Fue Fue Minando Esos lugares Vos fíjate que Nunca ha perdido El pro O lo que Como se le llame En la ciudad de Buenos Aires Matar Es un lugar Ahora En toda esa historia Nunca ha perdido Y quiere poner Los Los Medidores Para los Autos Los Parquímetros Nunca ha perdido Nunca ha perdido Este Y hay En aquella época Es que la circuncisión 20 La circuncisión 21 22 Se perdía Bueno Los Los Dirigentes Se tiraban Al teachuelo Pero Lógicamente A trabajar Es decir Si vos no tenés Un núcleo Laboral Un núcleo En este caso Que Fundamentalmente Lo que hacía Era Tener como una comunidad Organizada Porque Matarero Y Lugano La Tablada Loma del Mirador Linier Todos los lugares cercanos Era una comunidad Organizada Donde los trabajadores Tenían un centro Donde iban a trabajar Hay otros trabajos Derivados de ellos Y entonces Pensá que en Matarero Había tres Tres cines Cuatro pizzerías Por decirlo Y así Y todo eso Que parece una cosa mínima Tiene relación Con lo que es la comunidad Organizada Y la transmisión De la memoria Ahora Lógicamente Vuelvo a insistir El enemigo Trabaja Muchas veces De colaboración Con algunos No podemos llamar Los compañeros Que se dijeron Compañeros Y trabajaron En favor de ellos Y entonces Después A medida Que fue avanzando Todo El enemigo Dijo No Esto lo tenemos Que cortar Porque si no No existe más Es decir Volverían los derechos Adquiridos Anteriormente Y las minorías De eso No lo quieren ¿No? Eso es lo que veo yo Si no hay forma Por ejemplo En un acto Ahora en Matarero Se junta la gente Lógicamente La memoria Hay muchos Chicos Trabajando en eso Remando Todo eso Pero de cualquier manera A veces Viste Hay Ciudadanos Habitantes De la zona Bueno Pero eso fue Hace mucho tiempo Y le quitan Contenido A una lucha Que en realidad Tiene vigencia Hoy Porque realmente Es lo mismo Que antes Siempre las minorías Dominan Y si te bajan Te bajan Estas fuentes De trabajo Te eliminan Estas fuentes De trabajo No hay producción Y realmente No se avizora nada Si no se los enfrenta Pero hay que enfrentarlos En serio No podemos estar discutiendo Y esto Yo digo Esa actitud Personada No podemos estar discutiendo Candidaturas De A ver Quien conduce El partido Acá Quien conduce El partido Allá Cuando Hablando De terrorismo Más allá Que hablo De terrorismo Por mí O hablemos De movimiento Nacional Popular Si hablamos De movimiento El movimiento Trabaja Donde Se movimentiza Todo En la gente En las estructuras Gremiales Más allá De las estructuras Políticas Partidarias Entonces Si estamos discutiendo A ver cómo Hacemos las cosas Porque hay una elección Este año No No nos va a servir Eso Y el enemigo Siempre va creciendo En un contexto Geopolítico Que Es COVID Mediante Por ejemplo No sabemos De dónde Viene esto Y Lógicamente Las grandes Potencias Son las que Domitan esto Entonces No hay A ver No hay Acercamiento Más allá De la vacuna Con ciertos Sectores Más homogéneos Que pueden Brinar ayuda A distintas Partes Del mundo Y Estamos En una dualidad No hablemos Con este Coqueteamos Con uno Y Traemos la vacuna Del otro lado ¿Entendés? Entonces Acá se define De una manera Determinada Y bueno Andar con medias tintas Como Como la compañía Preguntaba No sirve Acá Los funcionarios Que se tienen que ir Se tienen que ir Si planteamos Si planteamos Y quiero Render esto Si planteamos La diferencia Dentro de Cristina Y al respecto Para ello Se equivocamos Ahí Porque el enemigo Siempre va a trabajar Ahí Hay que avanzar En contra Del enemigo Y Si se Profundizan Las diferencias Adentro Vamos a Se va a triunfar Aquellos que Enfrenten La política Que va a encontrar Los intereses Del pueblo Y sabemos Y sabemos De que lado De adentro Tenemos Los compañeros Que enfrentan Al enemigo Que está En contra Los intereses Del pueblo Algunos Sabemos que no Ricardo Ricardo Te agradecemos Muchísimo Perdón Perdón Porque me tiré Me tiré Mucho No Pero Es interesantísimo Y valía la pena Seguir más Pero tenemos Compromiso Con la radio Y compromisos No 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 Por favor Por favor Yo Escúchame ¿Sabés cómo Lo sintetizo? Algo que dijiste vos Cuando describías El negocio De la carne En aquel momento Todo el mundo Accedía a todos Los cortes de carne ¿Eh? Los más viejos Los más sabrosos Hoy No 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 Pero ahí está la acción Del enemigo A través de los años Lógicamente El enemigo va a actuar ¿Eh? El enemigo va a actuar El enemigo va a actuar Y nosotros tenemos que seguir luchando Esa es la realidad ¿Qué va a ser? No hay alternativa El mejor El mejor El mejor mensaje final Es ese Hay que seguir luchando ¿Eh? Bueno Una voz Bueno Ricardo Una voz Gracias Gracias Después te mando Un mensaje Sobre el tema Si quieren Tener una adhesión Ustedes Con Con Lo Lo pasamos ahí En el Facebook ¿Eh? Perfecto Perfecto Yo Después vamos a reiterar La cita virtual Para el sábado ¿Eh? Un abrazo fuerte Y perdón Gracias Ricardo Gracias por la atención Gracias Saludos a la compañera Hasta luego Chao